Música 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 ¿Quién os haría abrazarte? Música ¿Quién os haría abrazarte? Acariciar Música Tu cuerpo Música O respirar Música De la noche el aire Por el perdón De tu pelo Sentir temblar Por tu pasa Como un sombrón Por tu pelo Desde la voz del silencio Desde la voz del silencio Los hombres Y todas las bandas Música 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 Música